La alcaldesa Angélica Sosa nos da a conocer los resultados de la reunión sostenida con autoridades nacionales. Luego de la reunión que mantuvo la alcaldesa Angélica Sosa con autoridades del gobierno nacional, dio a conocer que se otorgarán 500 contratos eventuales hasta que dure la pandemia y la llegada de vacunas en el mes de marzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la Secretaría de Salud y Administración y Finanzas? Vamos a tener que tener los lugares masivos. Yo pensé en un cambódromo, instalar 10 consultorios. Lógicamente que tengamos todo lo que indique la norma en cuanto a la refrigeración que requieren y que por autos vayan entrando y podamos hacer una vacunación masiva. Y empecemos por las personas de riesgo de la tercera edad con enfermedades base y toda la primera línea, a las policías, policías militares, guardias municipales, pero sobre todo al sistema de salud local. Me refiero al público, al privado y a las aseguradoras que son cerca de 16 mil, 17 mil profesionales en salud. Este jueves dará a conocer nuevas normativas de la cuarentena dinámica, descartó cuarentena rígida. Y vamos a hacer todo lo posible por no encerrar a la gente. Entonces es importante que dé su norma departamental el gobernador, porque el sede representa y cada municipio definirá en base a su realidad las acciones a tomar. Santa Cruz apuesta por la gente, apuesta porque la gente coma, apuesta por subir sus defensas y las únicas formas de subir las defensas. Hemos empezado con los kits de medicamentos, los kits de vitaminas y cada uno verá su norma. Luchamos por autonomía, voy a hacer aquí prevalecer la autonomía en base a lo que requiera la ciudadanía. Sí quiero decirle a la ciudad, vamos a seguir con las medidas de restricciones, las vamos a dar mañana en la noche y vamos a cuidar la salud, pero también el que la gente tenga que comer. En el tema de elecciones espera un estudio técnico para determinar o no posponer la fecha de los comicios. Como fuerza de Santa Cruz para todo tenemos que acatar por supuesto lo que indique el órgano electoral, nos favorezca o nos desfavorezca. Está por encima la salud del pueblo boliviano y el pueblo crucero.